Continuamos disfrutando este deporte tan lindo, continuamos disfrutando desde la sede de PASCO para circuitotenis.com Esta vez tenemos el placer de ver el partido y transmitir el partido de Matías Bazán versus Matías Parej Duelo de tocayos Quien están viendo ustedes ahora mismo es el señor Parij Por la quinta categoría del abierto Metroido Tennis Pro A un partido de zona Muy buen nivel en ambos jugadores Y una noche un poco fresca pero agradable Para jugar al tenis Primer servicio para Parij Largo Provo Provo üzerine Protipo auditor Poder Parij Hidalgo Gracias.